No les vamos a quedar pendientes más con esta comida sabrosa. Giselle, por favor, enséñanos cómo hacer estos platillos ricos. ¿Cuál vamos a hacer primero? Súper fácil. Vamos a hacer la ensalada de porotos verdes, como le llaman en... Repíteme, porotos verdes. Porotos verdes. Eso en mi país por lo menos se conoce como ejotes y en inglés son green beans. Y usted ahí inserta la palabra adecuada para su país porque es uno que se conoce diferente. Bainita para los peruanos también. Bainita también. Perfecto. Ya lo sabe. Ok, vamos a hacer la ensalada esta que ven aquí enfrente. La vamos a ver ahora cómo la prepara Giselle. Para que usted la haga en su casa se ve súper fácil. Es súper fácil. Compran los porotos... No, di los porotos porque tú eres chileno. Para nosotros son porotos. Compran los porotos, los picas al estilo francés, delgadito largo. Los cueces por unos 15 minutos que hiervan. Los saca, los deja enfriar un rato, los escurre viendo el agua. Y después, lo más fácil, le echa un poquito de cebolla verde, green onions. Y esta está picadita chiquitita, ¿no? Le echamos un poquito encima, nada más para que dé sabor. Y después, estos sí los chilenos usamos en todas las ensaladas casi. ¿Le habías puesto sal al agua al hervirlo o no? Al hervirlo no. Para que no... Como los chilenos no somos de mucha sal. Y después le echamos jugo de limón. Un poquito de limón. El limón es distinto cuando decimos limón. En nuestros países el limón es el verde pequeño. ¿Cuál es el que se usa? Ok, o sea que el mismo este limón no le pondrías del chiquitito que es un poco más ácido. Es muy ácido para la ensalada. Y esto queda como un poco dulce. No dulce, pero tiene un poco más de sabor. Después le ponemos una pizquita de sal. Y después... Y ese es sal kosher, ¿no? Sí, un poco de sal. O sal de mar, dijiste que preferías también. También, para la ensalada. Y un poquito de aceite. Si es de oliva, mejor. ¿Y ya estuvo? Y ya estuvo. Súper fácil. Perfecto. ¿Qué tal si nos enseñas a hacer... Esta es una... Con albahaca le llamamos en mi casa. Dinos los ingredientes del pesto para que la gente pueda tomar nota en su casa. Es albahaca. Es garlic. ¿Ajo? Ajo. Dos dientes de ajo. Un poquito de sal. Un poco de aceite. ¿Aceite de oliva también? Aceite de oliva también. Y unas 3 o 4 cucharadas de parmesan cheese. Un poquito de queso parmesano por encima. Pero le habías puesto queso parmesano también al pesto, ¿no? Esto ya le habías puesto y cuando lo pones en la mesa ya lo pones con el queso parmesano al lado por si quieres más. O sea, a gusto. Y el queso parmesano se le pone para que si quieres que se espese más la salsa. Perfecto. Pues ya ven ustedes platos muy sencillos. Realmente estos son dos acompañantes que en la cena... Fríos. Fríos. Tomen nota. Todo esto está frío. Cuéntanos los ingredientes de la ensalada de tomate. Súper fácil. Los tomates rebanados. Un poquito de cebolla picada y lavada. Y encima siempre lleva perejil. Un poquito de aceite y sal. Y ya. Perfecto. Pues ya lo sabe. Aquí está toda la cena. El cola de mono que tenemos aquí a la izquierda. Vamos a brindar con eso al final del programa. Cuéntanos qué tiene el cola de mono. Es un trago que se ve riquísimo. Así cremositos como me gustan a mí. Tiene leche regular. Tiene aguardiente. Tiene canela. Tiene clavos de olor. Tiene vainilla. Y tiene café y la azúcar. Y cuando ya está frío lo hierves con clavos de olor. Con nueve moscada. Con la vainilla. Después le agregas el aguardiente a gusto. Y le agregas el café con la azúcar. O lo dejas sin el aguardiente si lo quiere virgen. También se puede. Así que aquí está toda una cena típica chilena. Gracias por ese tour que nos ha dado por uno de los países de Latinoamérica. Son tantos. Ojalá y tuviéramos todo el tiempo del mundo para conocer aquí todas las tradiciones de todos nuestros países. De nuestros hermanos latinoamericanos. Pero vamos a hacer una pequeña resumen. Aquí tenemos la cola de mono. Que me parece un nombre fabuloso. Y es un trago como me gustan a mí. Muy dulce. O sea que tenga cuidado cuando se lo tomen. No se vaya a irse ahí de paso con el azúcar. Que tiene. Tenemos los tallarines con pesto. La ensalada muy típica de tomate con cebolla. La ensalada también de los ejotes o porotos verdes con cebollita y un poquito de limón. Y esta salsita que me dijiste que sirve para todo. Pebre. En Chile siempre tienes pebre a la hora de comer. Con lo que comas. ¿Qué lleva el pebre? Tomate, chiles y cilantro y cebolla. Delicioso. Me encanta. Vamos a seguir cocinando. Vamos a comerciales y regresamos en un minuto. Gracias Giselle. Gracias. Giselle, te me habías perdido. ¿Cómo estás? Sí, andaba paseando. Andaba haciendo más cola de mono. Le vamos a pasar aquí a Verónica para que usted brinde con nosotros. Y aquí me voy a dar yo la mía con el panetone. Muy apropiado del panetone. Antes de que despidamos este año viejo, quiero preguntarles a ustedes cuáles son sus resoluciones de año nuevo. Que ayudar más a la gente, ayudar más a mi familia y que el negocio crezca doble. Amén. Y ya usted vio que quedó plasmado en video, así que a cumplirla, Verónica, tu resolución de año nuevo. Salud para mis hijos, para toda mi familia, unión para todos y que el mundo esté bien. Las felicito a las dos porque tienen, como mencionábamos, un negocio propio. Trabajan aquí en la cocina arduamente día con día tratando de sacar ese negocio adelante a beneficio de su familia y de los seres queridos que las apoyan. Eso me parece muy bien. En lo personal voy a decir que mi resolución de año nuevo o una de mis resoluciones va a ser que este programa crezca con el apoyo de todos ustedes en nuestro primer año nuevo con Al Despertar. Ha sido un placer para nosotros darle este inicio a este programa que, como le decimos, es suyo. Este programa es siempre para ustedes, así que con eso le decimos adiós al 2007. Todavía nos queda un día entero, pero ya el 2008 llega en nada más que 17 horas. Así que a contar, vamos a dar aquí una despedida. Salud. Que pasen un año próspero y lleno de paz, amor y felicidad. Gracias a todos ustedes. Salud.